para este gran evento del viernes donde pasamos a regresar, poco a poquito ya estamos reactivando estos bailes que ya la gente empieza una vez más a acompañarnos allá en el Exmaniario desde las 8 de la noche lleguen a bailar, se va a poner rico la fiesta de mi compadre El Barraco, allá nos miramos hay una rola muy bonita que le voy a dedicar a toda la gente que le gusta bailar la música de cumbia al estilo de la familia Linares y este tema se la vamos a dedicar muy inesencial para mi compadre Macondo que por ahí está conectado ya, la banda que se empieza a reportar aquí en nuestra cabina de controles de este día claro que sí vamos a escuchar este tema y es así como han nacido muchos temas que se han conectado en el gusto de la gente que le gusta lo peruano, el venenoso Ricardo, que fiesta nos aventamos el domingo allá en San Lorenzo de Zongo y compadre el venenoso Ricardo Escorpión para el simoleón de Tlaxcala, para el caballito simonero de la presa nacional nos vemos el día sábado ahí en el eje 6 de Iztapalapa de 7 de la noche a 12 para que nos vayan a acompañar a la zona de Iztapalapa de Zabalaba, vamos a bailar, eso se llama Te buscaré, escúchala buenos guitarritos peruanas donde quiera que estés hasta allá iré, te buscaré para la fresa infame, no te sientas o que te vas a quedar dormida yo te cuido te regalo estas rosas me las encontré en el camino te buscaré te llora la guitarra me encuentro solo y triste que estás aquí para mi queca Rebequita me encuentro en silencio es el chabelo sintiéndome morir el chabelo de la Ocalma por qué te alejas por qué dime que te es para que veas que estás aquí güey ya marchaste sin decir se llama Te buscaré Cielo Gris para Iraíz y Gaby ahí va la abuela de San Vicente Chico López este es el Cielo Gris, dángala y empecé con ella Te llegó el Rostabio para la Gaby y la abuela de Amor te buscaré de Pecho Chuca presente te encontraré lo juro te encontraré da igual Mosquito para mi niña Islandia te buscaré te buscaré Lo juro te encontraré Lo juro te encontrará Lo juro te encontraré Lo juro te encontraré Lo juro te encontraré Lo juro te encontraré Karina López te buscaré Mi amor te buscaré Te buscaré Lo juro te encontraré Este cachito me gusta Ajá Sabor Directamente desde Ciudad Pesa, México Ya llegó mi compañero León de la Curva Para el sonido de mentor El chico de las rosas Te buscaré ¡Ay, caramba! ¡Qué guitarrita! ¡Qué guitarrita! ¡Sabrosos! Inevitablemente ¡El supergrupo! Para Maguinar y Sandra Rubio ¡Ajá! Hoy que te necesito Ahí está para la maestra de Gris Ya te vi, Gris Dedicado para mi canal, el Chon Que vuelvas a mi lado ¡Ajá! Ahí está para Gris Para Ricardo de la Cruz Para Maijao de Chonma Ya van a hacer las chamarras y beberracas ¡Diseño Chonma! ¡Maijao! El de los ojos verdes Te buscaré Mi amor te buscaré Te buscaré ¡Salido de Costa Rica! Lo juro te encontraré ¡Vamos a abrazo! ¡La mano de Herrero Rivera! ¡Diricados y huevones y boneros de corazón! ¡En Winosualdo! ¡Ahí está para Lucas! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a mi maquini! ¡Sólo los dos y por mí! ¡Te buscaré! ¡Vamos a bailar! ¡Vaip! ¡Vaip! ¡Esa guitarrita para Grisel, Paola! ¡Vaip! 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 Como llora mis guitarras Como sufren esas guitarrotas Que bonita canción te buscaré De lo más nuevecito que se ha hecho